Finalmente de duros, como lo va joven como lo va? Venta de taquitos dorados, que son taquitos dorados? Ahí están los taquitos dorados, son tacos de venada porque en la cara no se les ve nada Oh no 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 Hay que darle duro a la mujer chicharrona a las suegras Están engañosos pues, o sea son de venada pero porque no se les ve nada No se les ve nada Estos que son doritos o que son? Son doritos Oh doritos y doritos de la competencia Andele andele, los chicharrones, eso con que los prepara? Con salsita casera, hay tacos, hay papas, hay churros Acá trae salsa escondida, para que le vean que no se les ve nada Aquí la trae escondida, es sabrosa, todo recién hecho en casa Cuál es su nombre? Cuál es su nombre? Juan José Sagobiano Juan José, ándale mucho gusto Sagobiano No se los de Agua de Obispo? Si, Agua de Obispo City Agua de Obispo City amón Vámonos pues que bueno Vamos a seguirle más para adelante amigo, gracias ándale que esté bien Vamos acá a la fuente a ver que vemos Pues que vamos a ver, pues agua en la fuente, en la fuente siempre hay agua A veces cuando le ponen, a veces no le ponen, está seca, pues es porque la limpiaron O le hicieron algún mantenimiento También hay bastante gente, aquí abajo amigo, yo sé que nada más allá en la iglesia Habrán acá abajo, hay bastante gente de este lado Esta la fuente del chorrito del agua El agua del chorrito 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 Vamos tomate una foto, que buena chula ¿Veis? 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 Ya he usado otra cosa es la gente Estamos sacándonos unas pictures aquí con la chula, una foto La foto del recuerdo, aquí en San Juan En un hotel posada Arriba hay gente, en un balcón Vecamela Vendите, le doy la vuelta AUNDRE Yeah le voy a dar la vuelta le voy a dar la vuelta que es la reina amigos vamos a ver por aquí que es la que vemos este cuadro no tiene tapaderas es para reciclar que buena idea no las tiran en el suelo, vengan y las echen aquí son tapaderas de jabón, de coca cola miren es buena idea esta cosa para andar reciclando aquí para que no las tiran en el piso para que no contaminen el ambiente vamos por este lado a ver que vemos bastante gente que hay hoy, aquí en San Juan de los Lagos bastante gente que hay hoy se mueve para este lado que están sacándose la foto no los quiero atravesar están sacando la foto de recuerdo la venta de globos es como un lapizote gigante es como un lapizote gigante o algo así parece de este lado, vamos por este lado a ver que vemos oiga que están los caballitos yo pensaba que los del otro día estos son otros esta es la competencia de los de aquel lado pensé que eran los mismos pero no, son otros son otros caballitos, pensé que eran los mismos pero no, son otros se me gustan los que ven la basílica de San Juan de los Lagos mucho movimiento mucho movimiento que hay hoy aquí en San Juan de los Lagos en la plaza por donde queden camines hay mucho movimiento hoy mucho comercio mucha comida también ahorita voy a echarme a ver que busco para comer porque hace hambre vamos a disfrutar la gastronomía de San Juan de los Lagos a ver amigos aquí está un pájaro no sé si funcione con pilas o con qué este halcón un halcón, hírenlo, anda volando pajarito le voy por acá le voy por acá o si se puede por este lado le voy a dar la vuelta y luego ya si salgo por el otro lado vamos por ese lado rapidín vamos por este lado rapidín por acá a ver que vemos segundo la basílica qué bonita se ve no sé cuál se llama más antigua si esta o la de Lagos no tengo idea ventas de las nieves para la calor amigos también para la calor porque está en caliente está en caliente yo creo que está medio nubladón está medio nubladón y aquí están otros caballitos qué les digo pensé que eran los mismos pero no dejen ir a buscar a la chula porque entre esta gente ya no me va a encontrar ni ella a mí ni yo a ella está de la chula está sacándose fotos en la fuente ya me loco me loco ¿qué me lamps otra vez ¿qué temi comigo? ¡qué tengo! a ver para el tejas, si no salen nosotros ¿es en candila? poquito es la misma con los lados de candila es la chula que se me en candila con los lados de candila vale 트� HARRISON aquí hay unitarna no kinad curaries activar la crédita es la parte del proyecto gracias 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 Me arden los ojos, no puedo abrirlos. Me arden los ojos, con la calor me arden. Me arden los ojos, con la calor. Vamos, ¿dónde quieren ir? Vamos a otro lado. Sigue la venta de globos, como viste toda la cosa. Otra vez estoy grabando amigos, aquí en cambio y fuera.